R.B. H.P. ¿Cómo pararme sin alcanzarme? Les falta pa' que me topen, conocen el porte ¿Cómo culparme siempre en el viaje? Me sobra parque, me sobra feria, no es sobre No te pide, dímelo, ¿dónde estabas cuando yo? Andaba ya cantando en el barrio por Nuevo León La gente bien pendiente de la situación Tomaba ese micrófono y volvía a un espectáculo Le encontré sazón, me volví cabrón, me puse en modo recio Quería mi primer millón, no fue de vez en cuando Saben que no ando hablando, mínimo dos kilos Y me ven interpretando Da vuelta por la derecha La cuadra está caliente, traigo cortita la mecha Recuerdo bien la fecha cuando llegamos al ruedo En las redes todos matan, en la calle tienen miedo No saben del rollo, cosas de la clica De nosotros al que elijas, a la primera le brinca Cosas de la clica De nosotros al que elijas, a la primera le brinca Cómo pararme, sin alcanzarme Les falta pa' que me topen, conocen el porte Cómo culparme, siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria, no sobra Soy enorme ya cabrón, la anastasis se me dio Y en París me amaneció, siempre fueron de playboy Rolos Tiffany, bien wow Soy David Meli con todo un pinche don El señor Lebron, me apodo el mayor, todo el puto flow Desde que nació, aquel chavalón Con 10 joints, ya que andamos hoy con cachorro flow Y como dice el jero, más de dos melones llegaron A la cuenta en cortito los depositaron Se agotan los boletos, ¿dónde nos paramos? Nadie confiaba y ahora mira dónde vamos Cómo pararme, sin alcanzarme Les falta pa' que me topen, conocen el porte Cómo culparme, siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria, no sobra Cómo pararme, sin alcanzarme Les falta pa' que me topen, conocen el porte Cómo culparme, siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria, no sobra Cómo culparme, siempre en el viaje Llegué a la ciudad con ganas de salir de al toro Y lo hice a mi modo Me fue haciendo de amistades poco Y lo hice a mi modo